En una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron neutralizados los intereses terroristas del Estado Mayor Central en el Cauca. Así lo anunció el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez luego de la desactivación de dos vehículos con 600 kilos de explosivos en Jambaló, una cantidad ocho veces mayor a la utilizada en el ataque a la Escuela General Santander en 2019. Este golpe muestra cuál es el nivel que tenemos en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, cómo produce resultados importantes de protección a la comunidad. Durante un encuentro con el presidente de Ecopetrol y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, el ministro Velásquez destacó la contundencia operacional de la Fuerza Pública contra las redes criminales que afectan la infraestructura petrolera, que en días recientes logró 28 capturas en cinco departamentos. En debate de control político, Velásquez señaló que durante este gobierno ningún accidente de aeronaves de la Fuerza Pública ha sido por problemas de mantenimiento. En los últimos 10 años, solo hubo un caso registrado en 2016. El jefe de la cartera de defensa acompañó al presidente Gustavo Petro en la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante del ejército y el ascenso de 191 subtenientes de la Policía Nacional, entre los cuales 112 son mujeres.